El diablo no te perdona Lo que tu hiciste conmigo Sigue vagando en el mundo Ese será tu destino El diablo no te perdona Lo que tu hiciste conmigo Sigue vagando en el mundo Ese será tu destino Ya soy feliz en la vida Al lado de otro cariño Por eso no quiero verte Cruzándote en mi camino Ya que lo que a ti te pase A mi me importa un comino Ya soy feliz en la vida Al lado de otro cariño Por eso no quiero verte Cruzándote en mi camino Ya que lo que a ti te pase A mi me importa un comino A mi me importa un comino La causa de tu traición No quiero que me la diga Sé que fue por otro amor No quiero que me la diga No quiero que me la diga No quiero que me la diga